El 2023 asignamos 200 millones de dólares más que el año pasado, alcanzando un presupuesto de 1.300 millones de dólares. También nos hemos ocupado de la educación técnica que otorga títulos de tercer nivel reconocidos por la Cenecit. Repotenciamos institutos con infraestructura y equipamiento, con una inversión de 40 millones de dólares. Además, creamos cuatro nuevos institutos públicos, acercando la educación técnica a zonas del país donde antes no existía, como por ejemplo en Galápagos. Les entregamos 15.427 becas para toda su carrera. Un hecho inédito en la historia de nuestro país. En un solo año, hemos adjudicado el número de becas equivalente a lo entregado entre el 2014 y el 2020. Y el 60% de los becarios son mujeres. Nuestro trabajo continúa.